Te quiero preguntar otro tema, porque el otro día comentaba José Félix Díaz en Marca que el Real Madrid sigue y va a seguir con la guerra contra los árbitros a través de los vídeos. O sea, que no hay pinta de que esto vaya a terminar. ¿Qué información tienes tú? ¿Tú crees que el Real Madrid va a seguir efectivamente dando caña con el tema arbitral? Te lo digo. A mí, mucho antes que se le preguntara José Félix Díaz, y aquí lo he hecho en este programa muchas veces, el Real Madrid me dijo, vamos a mantener todo, ha entrado Rocha, no vamos a atacar a la federación como tal, Rocha ha entrado nuevo, hemos tenido enfrentamientos con Rubiales porque nos dijo que iba a cambiar el sistema arbitral y no lo cambió. Te conté que en la final del Copa contra Sassuna tuvieron una cena bastante caliente Florentino con Rubiales porque le dijo que me has engañado de que no has cambiado nada del sistema arbitral, porque siguen los mismos, y que tú para estar en la presidencia tenías que mantener a Medina Cantalejo y tenías que mantener a Clodo Gómez, o que si no, no tenías los votos de los árbitros, o sea, no has cambiado nada, y que digas eso, el Madrid dice, hay una cosa que tenemos clara, vamos a atacar siempre el sistema arbitral, absolutamente, porque es corrupto y además lo sabíamos desde muchos años antes, sabíamos que todo el arbitraje estaba a favor de Barcelona desde las elecciones de 2004, que lo digo siempre, hay que recordar solo al que no lo he escuchado nunca, porque los 30 votos del fútbol catalán de la Asamblea de Fútbol Español, que son 160, todo el fútbol catalán votó a favor de Villar cuando iba a ganar Gerardo González Otero, a cambio de que el Barcelona fuera el equipo ayudado por los árbitros, así fue, por la federación, y lo hemos vivido, es que ahora se demuestra con todas las facturas, mes a mes, durante 20 años del señor Negreira, está demostrado, y ese es el sistema que él va a atacar, vamos a atacarlo siempre, porque tenemos pruebas, ayer tenemos otra vez, un penalti inopitado, y la expulsión del rival, que cuatro faltas, que no se está destacando, que hace cuatro faltas de tarjeta, porque Rodrigo fue espectacular y se iba siempre, y después las líneas tiradas con Guarajín, que es un gol totalmente legal, ya sabes, por cierto, las líneas las pintan azul y rojas, Barcelona, ya te lo digo siempre, azulgranas, es que no se esconden, las líneas del fuera del juego, ¿verdad? Las líneas de Kloos Gómez y de Negreira, oye, en eso nos va, azul y grana, Vamos, el asunto, lo que tú comentas, Tomás, es que al final todo el tema de Negreira, lo que se ha descubierto hasta ahora, de alguna manera, como que habilita al Real Madrid a desconfiar de manera sistemática. Totalmente sistemática, la actitud de, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Sí, ahora no te escucho. De vez en cuando se corta un poco todavía, Tomás. Sí, se corta un poco. Pues a veces por las nubes y tal, yo estoy aquí bien abierto. Quizá el tiempo, quizá el tiempo, sí, no te preocupes, pero vamos, que se ve bien, no te preocupes. Sí, y eso es lo que te digo, Carlos, el Madrid, las facturas ya demostraron todo. Señores, a todos nuestros telespectadores que nos escuchan en todo el mundo, es que son ocho millones y medio entre el padre y el hijo desde 2004, desde 2001. Hay tres años de parón y llega a la puerta, a la presidencia, y le cuadruplica el sueldo a Negreira y gana 133.000 euros al mes. Que esto se dice muy rápido, netos, ¿eh? Tú le pagas a un vicepresidente de los ámbitos 133.000 euros al mes durante 15 años, los últimos 15. ¿Para qué? Pues para ayudar al Barcelona, como dijo él. Para sacar algo en claro, eso está claro. Yo creo que para sacar algo en claro, evidentemente. Claro, hombre. Es que además se lo dijo cuando le descubren, y va a la justicia, a los jueces que están llevando el caso del Barça-Gate, dice, ¿por qué usted cobraba a mí me pagaran para que el Barcelona no tuviera arbitrajes en contra, para que fueran neutrales? Dijo, ¿para que no se pitara en contra del Barcelona? ¿Te parece poco? Ya. Si es que está todo dicho. Si es que está todo para mí, está todo bastante claro.